Con Javier Mojica, está precisamente buscando línea de base, se fue hasta abajo, encontró poca oposición ahí en la defensa, llegó hasta abajo, consigue el canasto Javier Mojica. Experiencia, veteranía, hay una pobre comunicación de Conklin y de Jared Ruiz, en donde Jared switchó, pero Conklin no entendió el mensaje. Rápido del balón, aquí está Conklin, le sacaron el balón, excelente defensa de los vaqueros de Bayamón, Mojica de tres, ¡uy! quemando la malla, ese tiro de tres no falla. Acceso por el baseline, está Jordan Glynn arriba, parte final, se la llevó Javier Mojica, ahí viene Javier Mojica, guirita para Javier Mojica y continúa siendo. No han podido aprovechar la actuación de Manderson, de Reyes, y su actuación ofensiva, que son 44 puntos, que son buenísimos, Mojica los hace pagar con su maña. Atrás para Han, cruzando bien con Javier Mojica, el hombre que ha sido el cañón grande en la ofensiva del área de tres, ¡uy! y sigue con las manos calientes, ese tiro de tres no falla. Han no tuvo la bola en la mano, casi nada, se la dio a Mojica en el momento. Cambiar por completo el panorama del desafío. Aquí está Mojica, precisamente Mojica a buscar el aro de lo que estábamos hablando, cuando Bayamón necesita puntos. Fue dueño y señor del espectáculo, con 23 puntos. Flor hoy ajusta para Smith, ¿y qué tiene un equipo bueno como el de Bayamón? La otra figura, Sebastián vaya casi para los siete minutos. Aquí está Conklin arriba, sigue la presión defensiva de Bayamón, rindiéndole dividendos. Aquí se llevan el balón los vaqueros, Mojica es peligroso. ¡Te lo dije! Puntos en este parcial, lleva Mayagüez. Javier Mojica la soltó a distancia, canastazo. Canastazo para Javier Mojica. Canastazo para Javier Mojica.